¡Ey! Jejejejejejejeje Pasteler, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Moduca Redactores Madrid y vamos a continuar, estamos aquí en el centro de traspasos y si, porque os preguntareis, sabias que en el anterior episodio, eh, tuvimos el problema ahí de fichar a Courtais, de fichar a Donnarumma fichamos a los dos, no teníamos sitio para los dos y que es lo que hizo este juego Pues nos dejó de negociar con Donnarumma que fue el segundo al que fichamos y echó al jugador de equipo con menos media Y aquí está, Michael Pfister La cosa es que no es la primera vez que lo hace No es la primera vez que mete a un jugador sin preguntarme y sin nada Pero la primera vez yo no sabía por qué era Y esta vez sí que sé por qué es Y sabemos que es porque no había sitio para traer A Donnarumma Y lo que hacen es echar a un jugador con menos media del equipo Aquí está Pfister, ¿vale? Michael Pfister Lo vamos a fichar, lo vamos a fichar de vuelta No sé, se ha ganado un aumento Se ha ganado un aumento de sueldo Con la tontería Y nada, como digo Ahora sí puedo traerlo, ¿vale? Porque echamos a Mugou Y teníamos un sitio La cosa es que tendría que haber echado a Mugou Antes de fichar a Donnarumma Y así no me habría echado del equipo a Pfister Pero yo no soy adivino Yo no sabía que esto iba a pasar Ha pasado Y ya está, tío Lo traemos de vuelta y sin problemas Por lo que me dice ahí, 7500 Mira, no te voy a poner ni un euro más, tío Te meto aquí 100.000, ¿vale? Para que me hayas sobrado Y ya está, mira, pues no ¿Quiere más? Pues nada, pues un poco más y ya está, tío Como lo que sea, ¿vale? Que te hemos echado ahí Bueno, te ha echado el juego porque sí No te enfades ahora Como es agente libre, ¿vale? Entra ya al equipo, ¿vale? De nuevo Y no debería haber ningún problema con él, ¿vale? A ver, está aquí Número 42, fichar Además se mantiene el número en el que estaba Así que nada Todo sigue igual Nadie ha salido del equipo Y tenemos a Courtois y a Donnarumma Para la próxima temporada Vamos a continuar, ¿vale? Vamos al partido contra la Valencia Porque sí, hoy tenemos Copa Tenemos Liga Comienzan las eliminatorias de la Champions Con el Dortmund Que es el rival que nos ha tocado El Dortmund que es primero del grupo, ¿eh? Oye, el Bayern también ha pasado segundo, ¿eh? También ha pasado segundo el Bayern Que se enfrenta al Dortmund, ¿eh? Menudas eliminatorias Eh, se enfrenta al United, perdón Eh, menudas eliminatorias que tenemos aquí En octavos Es eliminatorias contra el Dortmund La veremos ahora Pero antes La semifinal de la Copa del Rey Contra el Valencia La otra es un Barça Atlético Sinceramente me da igual Cuando llega a la final Son los dos rivales bastante duros Y la clave es simplemente Que nos toquen casas al final Vamos allá contra la Valencia, ¿vale? Importante no encajar el gol de ese en casa Y ganar el partido Diva la marca El que es el primer gol De esta eliminatoria Marilla para Alexandro Jugador que ha bajado de media Que saldrá del equipo Próximo verano Isco Hace el segundo Divala hace el tercero Y está doblete de Divala 3 a 0 Estamos sentenciando la eliminatoria Y si el Valencia no marca Si el Valencia no marca Maldonado Si lo hace 4 a 0 Y ya está Sentenciamos la eliminatoria En el partido de ida Y tenemos un pie En la final de Copa Bien Bien Sigamos Jugador sancionado Alexandro Que se perderá el partido Contra Sevilla Partido al que podríamos ir Con suplentes incluso El Valencia No Con titulares Quiero decir El Valencia no me va a remontar No, el equipo no está bien Si el equipo hubiese estado bien físicamente Habría puesto a los titulares ahora Y a los suplentes contra Valencia Porque no me van a remontar Ni de coña Un 4 a 0 Pero bueno Da igual Vamos a ver El calendario un poco Vale, vale, vale Vale Nos hacemos un poco la idea Vamos contra Sevilla Con los suplentes Evidentemente Porque Los titulares acaban de jugar No están disponibles Y vamos a ver que tal Tío Con el Riyan de Miranda Que sabéis que está ahí Actuando como central También está por ahí Vallejo de lateral No sé Cosas Cosas Que condicionan Una lesión No una lesión Llevan a esto Llevan a Tener que usar a un central de lateral Y a usar a un reserva Ciprián ha marcado el penalti Pero hemos remontado el partido Con un gol de ese Pulisic y Méndez Empata Muriel Para el Sevilla Contraba con ese segundo gol de Sevilla Pero también con un tercero Que puede ser de Maldonado Pues no No es de Maldonado No es de nadie Porque no es gol No ha habido gol Nos quedamos Con Un empate a dos Frente a Sevilla Con un punto solo de ese partido Que hemos empezado perdiendo Pero hemos remontado Después ha empatado Y Muriel Se podría haber conseguido algo más Pero bueno Paramos aquí Para hacer el entrenamiento Para seguir entrenando A los jugadores Y el equipo Que poco a poco Van todos llegando a 80 Y como no los sacamos del equipo Porque no recibimos ofertas Pues Pues poco más podemos hacer A ver ¿Sube alguien? No, no sube nadie Pues sigan Sigan sin más Soares sabéis Que es el Riyan de Ribery Tiene 79 Se acerca ya a 80 Y no sabemos el potencial que tiene ¿Vale? Es el Riyan de Ribery Imaginemos que Tiene un buen potencial ¿No? Pero no lo sabemos No somos adivinos Jugamos contra la Valencia Y vamos allá tío Sin más Vamos a por este partido De momento En lo que va de temporada Han bajado ya Dos jugadores de media ¿Vale? Va a ser la próxima temporada Una temporada de cambios ¿Eh? Bastantes cambios De Ribery y Alexandro Van a salir Puede que salga alguno más Casemiro o Isco Podrían salir Si bajan de media Y Hombre Tres cambios O dos cambios Solo dos cambios Ya en el equipo titular Son bastantes cambios ¿No? Es reformar bastante Lo que es el once Ahora que ver Quienes son los sustitutos ¿Vale? Pero creo que esos sustitutos No se encuentran en el equipo ¿Estamos perdiendo con el Valencia? ¿Qué dices tío? He metido goles en Valencia Pero que locura es esta Mira es un partido de copa Y teníamos la eliminatoria ganada ¿Eh? Pero el Valencia ha dado el susto El Valencia Bueno Tampoco el susto Porque se ha quedado a dos goles De empatar La eliminatoria Pero si que ha molestado Ha molestado esa derrota ¿Eh? Creo que es la peor derrota De la temporada ¿Eh? Es una derrota sin importancia Pero una derrota Una derrota al fin y al cabo En fin Vamos contra Jorona Ese siguiente rival Que tenemos en la liga Liga en la que somos líderes De momento por 7 puntos De ventaja con el Villarreal Jugamos contra Jorona Venga vamos a ir con los suplentes Aunque los titulares no están mal ¿Eh? Los titulares podrían jugar Pero venga vamos a ir con los suplentes Como decía antes Los sustitutos de De Bruyne y Alexandro No están en el equipo ¿Por qué? Porque el mejor centrocampista Es Ceballos 88 de media Hay centrocampistas mejores en el mercado ¿Vale? Y lo mismo pasa en el lateral izquierdo Nuestro lateral izquierdo suplente es Teo Con 85 Hay laterales izquierdos mejores en el mercado Y Teo y Ceballos Pues pueden seguir siendo suplentes Puede que los vendamos Porque ya tienen mucha media No lo sé Pero al cabo Boboán para el Girona Ha empatado Méndez de penalti Marca Maldonado Han expulsado a Rodrigo Rodrigo Modesto Dos Santos Magallanes Madre mía Menudo nombre Y ganamos 2-1 de Girona Después de empezar perdiendo Hemos remontado Nos hemos quedado con 10 Partido bastante raro Partido bastante raro Y asombro por las actuaciones de Maldonado Yo no estoy asombrado Maldonado está ganando Ganando mucho Está Está opositando para ser titular La próxima temporada Si alguno de los 3 cae Evidentemente Asensio no va a caer Pero Ken y Libara Tienen 28 años No creo que caigan tampoco Pero que no se descuiden En el momento en que bajen Maldonado será titular Incluso puede que no No haga falta que bajen Para que Maldonado Acabe siendo titular De hecho Si Maldonado llega a 90 de media Antes de que haga la temporada Quiero que sea titular la siguiente El de la moto que no falla Pero bueno Yo tengo que seguir hablando No voy a parar de hablar Porque estoy pasando el El imbécil ese Gracias mister Me dice Laurenzo Santoso Claro que si De nada hombre Este jugador yo creo Que no ha jugado nada Pero Oye si me da gracias Pues Pues de nada Pues de nada tío De nada Sin más Vemos ahí Los pichichis tío La tabla de máximo goleador Es Maldonado Es el máximo goleador De la equipa liga Cosa que no me extraña Y jugamos ahora Contra el Sporting Antes de la Champions Antes del Primer partido De octavos Contra el Dortmund ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues no lo sé No Es así No lo sé Vamos a ir con suplentes Sí Vamos a ir con suplentes Tío Porque es que ese partido A dos días Jugar a los suplentes Jugar a Maldonado Seguirá asombrando Maldonado Y algún día será titular A ver Si Maldonado es titular Por Kei Viva la Serie A De dentro centro ¿Vale? Eso creo que es evidente Y Maldonado Pues seguiría asombrando Al equipo Pero desde el equipo titular Maldonado marca Así que no Es costumbre No es costumbre Es el máximo goleador Del equipo en liga Oye es normal Que marque goles Que no pare De marcar goles 1-0 Estamos ganando Con su gol Pulisic hace el segundo Desde el otro extremo Bien Bien también Pulisic Pulisic es un jugador Que Que llegó al equipo pronto Llegó al equipo En la primera o segunda temporada Creo Y se mantiene aún Y sigue rindiendo aún Y sigue teniendo potencial aún Sigue teniendo 23 años Una locura de jugador También Pulisic Jugador que nos ha dado Muchísimo Ha marcado Bello Saliendo desde el banquillo Oye Pues bien por él Pues bien por él Bien por él Claro Claro que sí Bello es un jugador Con el potencial máximo Creo que el Bello Que hay en el banquillo Es Agustín El que tiene potencial máximo Y como digo Bueno Con el potencial máximo Pues es normal Que rinda así Tío Que rinda así Y me gusta Me gusta que salga Que marque goles Me encanta tío Me encanta Me gustaría también Que saliese del equipo cedido Pero eso ya No depende de mí Eso ya Lo dejamos en manos De EA Sports Tenemos una Partido ya Tenemos partido ya Contra el Dortmund De hecho por Bello Llegó una oferta de cesión Pero de United Claro Para cederlo a United Me lo quedo yo Es que para lo que va a jugar United Me lo quedo yo tío Eso sí La Porto un poco cansado No entiendo muy bien Porque no sé si ha jugado En el partido de antes Y se lo ha hecho Pues no sé por qué ha sido Y déjame ver un momento Déjame ver un momento Sí, sí Estaba mirando esto Que es que No hay ningún jugador De mi equipo Entre los 25 Máximos goleadores De la Champions No hemos hecho Una buena Champions La verdad No hemos hecho Una buena fase de grupos Pero sí, joder Un jugador por lo menos Que ha llegado a 4 goles Pero no No es así Espero que en este partido Contra Dortmund Si que alguno llegue a 4 goles Vamos allá Real Madrid Dormund Un partido de ida de octavos Y gol de Dybala Gol de Dybala Importante no encajar en casa Siempre lo digo No hemos encajado antes Contra Valencia Hemos ganado 4-0 Y ahora vamos 2-0 Con ese doblete de Dybala Claro que sí Claro que sí Dybala Guerreiro falla un penalti Perfecto Marca yo lo cancelo Marca Ceballos El 3-1 Ahí está Ceballos Ahí está Danice Ceballos El Dortmund United Perdón Que está ganando 0-2 Nosotros 3-1 en casa Y 1-2 Que marca Westergaard El Bayern Que está con un pie fuera También El Bayern De Múnich Con un pie fuera Y nosotros Con un pie dentro de cuartos Con ese 3-1 Frente al Dortmund El partido de vuelta Ya sabéis Que queda para verlo Los octavos Están bastante separados Ya después son Ya después Los cuartos Y las semifinales Son En una semana Prácticamente Pero los octavos Estaban bastante alejados Aunque bueno El resultado ha sido bueno Y eso es lo que importa ¿Jugamos contra el español? ¿Tenemos ya rivales A final de copa? Creo que sí Creo que deberíamos Tener rival No, no tenemos rival Pues nada No tenemos rival Pensaba que sí ¿Cómo está el calendario? Tenemos al español Y una semana Hasta el siguiente partido Que será contra el Celta Vale Pues el equipo titular Está bien Que lo está Va a jugar contra el español Y espero Que gane al español El español Que viene de ganar Tres partidos seguidos Oye el español Oye Ni tan mal Ni tan mal Vamos Pero que si le cortamos La racha Pues tampoco pasa nada Bellerin marca Bellerin De momento Empieza cortando la racha Vale Ya por lo menos Pues no están Tan contentos Han encajado a gol Aunque claro Vienen fuertes Jordiense marca De hecho Jordiense me hizo Un doblete En el partido de copa Divaloz El 1-2 Claro que sí Y vamos a ganar Al español ¿Verdad? Sí 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 Ahí está Perfecto 1-2 Victoria frente al español Y Continuamos Siendo líderes en liga Con bastante ventaja Joder 12 puntos Joder 12 puntos ¿Qué tío? 8 8 8 vale 8 8 puntos de ventaja Igualmente son bastantes Suárez 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 80 Dejaremos entrenarlo Jugador Riendo Riveri Que bueno Ya ha llegado 80 Ya dejaremos Entrenarlo Veremos La próxima temporada Que potencial Tiene Porque esta temporada Ya sabéis Que no Que no podemos Verlo Vamos a seguir Vamos a seguir Tenemos un mensaje ¿Qué me cuentas? Dos mensajes Informes del final, y lesión de la por dos semanas ¿qué necesidad había de hacer esto de Asports, tío? ¿en serio? ¿me tienes que lesionar a la por dos semanas? ¿por qué? no, la pregunta es ¿por qué? ¿por qué haces esto de Asports? ¿por qué? ¿te apetece joderme? las lesiones en el entrenamiento, tío, yo entiendo que haya alguna, pero hay demasiadas, es que hay demasiadas, tío, en una temporada no hay tantas lesiones en un entrenamiento igual una recaída, sí pero lesiones en el entrenamiento, tío, es que es increíble la cantidad de lesiones en el entrenamiento que hay, en una temporada y eso en la vida real no ocurre, es que en la vida real no ocurre ocurren, hay recaídas pero tantas lesiones en entrenamientos, tío en la vida, es que jamás pero Madrid y Celta, vamos allá es que igual lesiones en el entrenamiento hay cinco entre las cinco grandes ligas europeas una por liga es que es una locura, en fin Asensio ha marcado en el minuto uno casi midos al lesionador del cinco espero que sea otra lesión leve porque si no, pues no vamos a tener problemas Ibala marca el segundo Ibala está fuerte, eh, Ibala está fuerte Ibala está fuerte y eso es bueno Kane hace el tercero pues un gol de cada jugador del tridente ahí está el tridente demostrando que está mal donado ahí pero que ellos también están, tío tres a cero victoria frente al Celta con un gol de cada miembro del tridente ofensivo del equipo vale seguimos sacando 8 al Atlético a falta de 13 partidos no es tanto no es tanto vamos a quitar a Suárez y vamos a poner a otro jugador otro jugador que puede ser mal donado lo va a ser joder, está a punto de 90, eh está a punto de llegar a 90 y otro jugador que va a ser pues mira, vamos a poner a iba a poner a Gabriel Xavier pero Gabriel Xavier está con un pie fuera le hemos aceptado ya mil ofertas para que se vaya, no se ha ido vamos a poner a Pablo Mosquero Pablo Mosquero, eh porque sí porque no vamos a ponerlo a él a entrenar y que vaya subiendo Patrick Ross eh Rillen de Luka Modric podría ir en cualquier momento con la selección y me lo van a quitar de aquí seguramente también está por ahí el Rillen de Alves 77 de media Rillen de Alves que también está con un pie fuera la verdad, me gustaría sacarlo del equipo jugador lesionado es el mensaje de Casemiro espero que sí no puede ser de otro Gabriel Xavier que sigue rechazando ofertas le habrán llegado ya cinco ofertas a lo mejor esta temporada y no ha aceptado ninguna en fin casi vino dos días el golpe en el hombro, vale sin problemas y el Atlético de Madrid que es el próximo rival rival que vamos a encontrar antes de el partido contra el Atlético de Madrid antes del partido contra el Borussia Dortmund perdón creo comprobemos comprobémoslo en el calendario pero diría que es así que después del Atlético viene el Dortmund también el Oviedo después en Liga y vendrá el Parón que son amistosos son amistosos los últimos amistosos antes del Mundial vale vale pues vamos allá tío vamos con el equipo titular claro no la verdad es que he dicho equipo titular muy confiado pero no tío estoy perdidísimo hoy estoy perdido vamos con los suplentes evidentemente sacamos 8 puntos al Atlético de Madrid el Atlético de Madrid ahora mismo en segundo marca Roch que evidentemente no es nuestro Roch no es Patrick Roch pero también está ahí Roch no sé quién será no sé qué que Rijen será igual no Rijen será del filial no lo sabemos ha marcado y ha empatado Pulisic y sí estamos yendo con los suplentes contra el Atlético de Madrid pero es que después hay Champions 3-1 pero qué dices tío a ver a ver que estoy yendo con los suplentes pero los suplentes son un equipazo tal que el Atlético me esté ganando 3-1 bueno habrá que ver el rendimiento del Atlético de la Champions ¿no? el Atlético aquí muy subidito en la Liga se queda se queda cerca se queda 5 después de esta victoria pero habrá que ver al Atlético de la Champions claro es que el Atlético tiene un 0-3 en la Champions claro así también voy yo con todo a la Liga claro claro así así claro así yo también yo no llevo un 0-3 llevo un 3-1 resultado que el Dortmund puede llegar a remontar por eso ha guardado el equipo titular por eso el equipo titular va a jugar este partido por eso el equipo titular nos va a llevar a los cuartos en Atlético se podría llevar un susto y aunque no quede eliminado podría perder 2-0 y llevarse el susto ¿vale? llevarse el susto siempre siempre es bueno ¿no? incluso un 3-1 ¿no? un 3-1 que es un resultado así más ajustado sería maravilloso análisis de objetivos de la selección española pues bueno me ofrecen me ofrecen de nuevo el puesto evidentemente lo estamos haciendo bien con la selección no había motivos para no dejarme oferta de Werder Bremen de cesión ¿veis? esta cesión sí United pues no tiene sentido pero esta del Werder Bremen sí volvemos a renovar con la selección española me habrán cambiado toda la selección seguramente ya lo miraré después y vamos contra el Dortmund bueno después no sé si me van a parar para hacer la convocatoria si me... claro sí me van a parar vale oferta de cesión del Southampton vale os podríais haber interesado en el mercado de invierno y este jugador se habría ido ya del equipo estaría disputando minutos y no estaría aquí pues chupando banquillos pero bueno tampoco nos vamos a quejar porque mejor ceder a un jugador en el mercado de verano que en el de invierno también os digo vamos a ver la convocatoria no, no puedo ver la convocatoria me dice lo de la fecha límite pero no puedo cambiar nada pues me parece maravilloso me parece maravilloso sí sí, la verdad es que sí a ver la liga cuidado porque se ha quedado el Atlético 5 5 es una distancia que no es muy no es mucha hay que tener cuidado con eso vemos aquí la convocatoria muchos jugadores convocados con la selección y vamos nosotros contra el Dortmund pasa por ahí el de la motito como siempre no puede faltar y vamos al partido vale contra el Borussia Dortmund vamos a por los cuartos creo que lo vamos a conseguir vale tenemos un 3-1 de ahí nos vemos el resultado deberíamos deberíamos de pasar deberíamos de pasar la eliminatoria sin muchos problemas gol de Aguameyang venga ahora mismo el Dortmund a un gol de eliminarme llegar a ese gol pues no lo sé esperemos que no vuelvo a repetir esperemos que no vale esperemos que no por si se ha olvidado del juego podríamos marcar nosotros marca Toprak me acaba de echar el Dortmund me acaba de echar el Dortmund de la Champions si es que no estamos bien si es que es una realidad que no estamos bien es una realidad que no estamos bien tío no viene de este partido viene de perder contra el Valencia 2-0 viene de perder contra el Atlético de Madrid 3-1 y se ha confirmado la catástrofe perdiendo contra el Dortmund 2-0 en el partido de vuelta y quedando eliminados en la Champions el Dortmund no tiene mejor equipo que nosotros no tiene el Dortmund mejor equipo que nosotros tío no tiene el Dortmund mejor equipo que nosotros tío no sé cómo con este equipo hemos perdido 2-0 contra el Dortmund no sé cómo el Dortmund nos ha eliminado con este equipo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo quedamos fuera Champions en octavos Pero es que no hemos hecho una buena Champions No hemos hecho una buena Champions No pudimos superar a PSG Ahora no hemos podido superar al Dortmund El equipo necesita un cambio Y ese cambio llegará el próximo verano, llegará la próxima temporada El equipo necesita un cambio El equipo necesita un cambio clarísimo Va a llegar un centrocampista para quitar a De Bruyne Puede que llegue otro Tiene que llegar un lateral izquierdo Llega un portero Dos porteros de hecho El equipo necesita un cambio El equipo necesita un cambio Maldolado puede que pase a Sergio Turba la próxima temporada No lo sé, no lo sé Pero no es normal que la pasada temporada Caímos en la fase de grupos Haciendo una mala Champions Y esta temporada también hacemos una mala Champions Hay que hacer auto-critica Y aunque este juego es una mierda y existe el factor casa Y estamos fuera por el factor casa Oye, el factor casa ha existido siempre Y cuando hemos ganado dos Champions seguidas También existía el factor casa Y las hemos ganado Así que... El factor casa está ahí Hemos perdido por culpa del factor casa Sí, vale Hasta ahí todo bien Pero factor casa también existía cuando ganamos las Champions Así que no es excusa No es excusa para haber quedado fuera otra vez Quedamos fuera la pasada temporada en fase de grupos Acabamos ganando la Europa League Y esta temporada quedamos fuera en octavos Contra un equipo claramente inferior Como es el Borussia Dortmund Si me elimina el Bayern Si me elimina el PSG El City Incluso el Barça Si me elimina uno de esos cuatro Te lo paso Espero que me elimine el Dortmund Aquí está pasando algo Y hay que encontrar Hay que encontrar el problema El problema no sé cuál es Pero va a haber cambios Va a haber cambios la próxima temporada Van a salir varios jugadores del equipo Y vamos a ver Vamos a ver qué hacemos Porque esto no puede seguir así Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima ¡Adiós!